En las comunidades de Marremotas de Baja California Sur opera 92 escuelas multigrado que son atendidas por 200 maestras y maestros, quienes para evitar el rezago académico ofrecen apoyo fuera de clases a las 4.000 alumnas y alumnos de esta modalidad, informó el director de primaria de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Ruelas Andrade, agregó que los docentes al cumplir con esta tarea en escuelas unitarias, donde el maestro atiende los 6 grados, o bien en las que son hasta 5 profesores quienes dan el servicio, reciben un estímulo económico del programa Apoyo Pedagógico Compensatorio. En aproximadamente 92 escuelas rurales multigrado, donde se atienden a los niños desde un grupo hasta 5, son atendidos aproximadamente 4.000 alumnos en el estado en esta modalidad por poco más de 200 docentes. Dentro de las estrategias que particularmente se utilizan en estas escuelas es la atención en horario extraclase a través de un programa que se llama Apoyo Pedagógico Compensatorio. Mediante este programa, el docente recibe un estímulo económico para que atienden horario extraclase a sus alumnos. Este programa de Apoyo Pedagógico Compensatorio, como se llama hoy, viene a suplir lo que antes era dado a llamar el programa, y por muchos saben, el programa de redes. Ruelas Andrade destacó que este tipo de instituciones cuentan con la fortaleza de ofrecer una enseñanza personalizada y fomentar el trabajo en equipo, los aprendizajes colaborativos entre pares y la mayor autonomía que propicia el ejercicio autodidacta del alumnado.